Los jefes de cada plaza, ahí estaban reunidos No podían hablar de algo, era muy grande el motivo Esticaba su cumpleaños, en su ranchito escondido Había gente poderosa, del gobierno y fugitivos Todo el mundo con pistola, y con su pueblo de Chile Varios blancos y giratones, en el rancho repartidos No te enciende este lado, embasada de la tribu Hace años tan sombrero, aunque sombra de los pinos La fiesta estaba en su mundo, y la banda de tu mamá Ya no esperaban a nadie, conocer la fiesta estaba Cuando se escuchó un zumbido, y un maludo aterrizaba Y el señor le escribió la red, de que nadie disparaba Se va con una bella rama, con marmón y camuflaquia Y el primer rato y festeja, son con el que se trataba Era la famosa reina, del pacífico y sus playas Y ese grande del neocito, una lava muy pesada Con un pan de solas, y con su cuerda de Chile Varios violentos y giratones, en el rancho repartidos Protección del neocito, el pesado de la tribu No hace daño usar sombrero, aunque sombra de los pinos Cierra, fiesta, en la sierra La reina del pacífico Gracias compadre, complacidos, con mucho gusto viene pues Ok, Mario ¿Cuál viene compadre? La del Teo, ya dijo compadre El Teo, el señor de la voz Un saludo para Jessica, ok Partido José Vamos a comenzar con un corrido, bueno, este Para el gallo Ya está el compadre, el compadre Chepillo Ya dijo Que buena compadre Vamos a ponerle pendiente por acá El compadre, es un corrido que no hemos Todavía no vamos a incluir en ninguna producción Pero próximamente, que bueno que ya lo conocen por ahí Ok compadre La troca, ok, ese sí ya lo grabamos No, 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 no